¿Qué tal? Soy Saúl Villarreal. En esta ocasión vamos a preguntar a la gente, ¿qué prefieren? ¿Facebook o Internet? Espérame, si no tienes Internet, ¿cómo vas a tener Facebook? Acompáñame. ¿Qué prefieres? ¿Facebook o Internet? Facebook. ¿Y eso por qué? No sé, no sé. ¿Qué haces en Facebook? Platicar con mis amigos. ¿Usa el chat del Facebook? Sí. ¿Y para utilizar Facebook, qué necesitas? Internet. ¿Y por qué preferiste Facebook en lugar de Internet? No sé. Hola, Selena, quería que la entrevistemos comprando cosas. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, bendito Dios, muy bien. ¿Qué va a comprar? Pues aquí comprando este broche para el pelo muy hermoso. Ay, mire. La retenida mexicana hay que apoyar, ¿no? Eso. La retenida mexicana. Nada, que vamos a Brownsville y carísimos, ¿no? Aquí tiene muy buen precio. Ya dijo, ¿verdad? Pero si le regateó o no le regateó. A ver. Como buena mexicana. Ah, ¿verdad? Y como buena mexicana, ¿por qué no paga lo justo y le quiere regatear? Como buena mexicana. Ah, no sé, creamos. Es normal, Dios, obviamente. A lo mejor también ellos le suben tantito porque saben que van a venir a regatear. Ya saben, ¿no? ¿Sí o no? Sí, así es. Ah, ¿verdad? ¿Qué prefiere, Facebook o Internet? Yo uso los dos, Facebook e Internet y tengo una página web también. Ah, ¿sí? Un portal de Internet. Excelente. Lo que pasa es que le estábamos preguntando a la gente, ¿qué prefieres, Facebook o Internet? Y la gente, no, yo prefiero Facebook. Mira, espérate, espérate. Analítico, tratas de analizar el mercadeo aquí, ¿no? De la plaza. Y una persona muy agradable. Ay, muchas gracias. En eso coincido con usted. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello lindo. Soy gracioso. Usted también es muy agradable. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y gracias por comprarte Sanidad Mexicana. Que son muñecos movidos por hilos, así son las marionetas. Ahora sigue Pinocho, la marioneta más famosa por cuentos y películas, bailando música de moda o infantil. Invite a sus hijos. Hijos, inviten a sus papás y demás vecinos. Que aquí está el abuelo y sus muñecos bailarines. Para piñatas cobra bien económico. 150 labores y gracias por su cooperación. A ver, aquí estamos con el Perico del Amor. Ah, buenas noches. Grupo Los Cumbias con el ingeniero Gaussin. Agradeciendo la oportunidad brindada para estar en este escenario. Uy, espérame, espérame, espérame. Las chicas guapas que están pidiendo autógrafos. A ver, un paneo para las chicas guapas. ¡Avanten las manos, chicas guapas! Más alto, más alto, que se vea. ¿Ya tienen el autógrafo? ¿Qué vas a desarrugar o qué? No, 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 yo vendo tacos. Oigan, ¿ustedes qué prefieren, Facebook o Internet? No, yo vendo tacos, como te digo. No, no, pues es que el Facebook es chismología actualmente. ¿Y qué prefieres, Facebook o Internet? No, pues no tengo ninguna de las dos cosas. ¿Vendes tacos? Y a veces ni eso. No, pues ninguna de las cosas, quitan el tiempo. ¿Por qué, hombre? Porque no dejan avanzar. Pues ya estuvieras vendiendo por Internet tu negocio de sonido. Quiero que sepas que tengo, desde que inició Facebook, tengo mi negocio ahí y no me ha caído nada. De plano. Pero no, no, tienes gente, tienes amigos, has agregado gente y todo. Tengo como dos mil trescientos agregados y nomás conozco a cinco. Y de esos no se hace uno. No, caray, hombre. Es que los cinco tienen equipo de sonido. Son amigos de sonido, hombre. Un saludo para todos los que nos están viendo, creo que sí. Órale, ya dijo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Así son unos, otros están entrevistando gente en la plaza. Ah, ¿verdad? Señor Tiburón Blanco. ¿Cómo estás, señor Tiburón Blanco? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos en la plaza principal. Un saludo para todos los que nos están viendo por ahí. Y los saluda Adolfo Vela y sus teclados de aquí de Matamoros, Tamaulipas. ¿Alias él? Alias el Tiburón Blanco. Allá en Veracruz, así me conocen, en los lugares que he estado trabajando. Y en Estados Unidos el White Shark. Exactamente. Negrito Bailarín, el Negrito Bailarín. ¿Cómo estás, Negrito Bailarín? Pues bien, gracias a Dios. ¿Será abusar de usted pedirle una prueba de algún pasecito? Cómo no. A ver. Pues le agradezco bastante. Le agradezco mucho y muchas felicidades. Y gracias por permitirnos entrevistarle. Y gracias por estar aquí en Matamoros y alegrar los bailes. No es por nada, pero ya ven, los grupos me conocen todos. Y me da gusto que me hablen, me feliciten y que me puedan pagar más publicidad. Y haciendo historia. Y en historia, hasta que Dios me mande a llamar, se acabó el Negrito Bailarín. Y aquí va a estar el Negrito Bailarín, gracias. Amigas, Chespirito de Tampico, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Comiendo semillitas. Así es. ¿A quién se las quitaste? A ver, abre la mano. ¿A quién se las quitaste las semillitas? No, no, una amiguita. Tienes tus movidas, ¿verdad? No, no, una amiguita, una amiguita. Oye, yo te veo cada fin de semana con una señora diferente. ¿Qué pasa? No, 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 son amigas nomás. Amigas. Simplemente amigas. ¿Cuál es? No hay derechos. No, no, sin derechos. ¿Sin derechos? Sin derechos. ¿Qué decía todo Matamoros? Todo Matamoros te conocen. Ah, gracias a Dios. Pues es que me ha ganado el corazón de la gente y el apoyo que me han dado, que me han aprendido, se los agradezco, muchas gracias, ¿verdad? Y para ellos, soy una persona que tiene que dar algo mucho para ellos. Definitivamente. ¿Y tú tienes Facebook? ¿Perdón? ¿Facebook? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a dejarlo. Son de esas cosas que están los chavos ahora. Ah, no, no, yo no. La verdad que no. El Chespirito de Matamoros. ¿De dónde? De Tampico. Ah, ya lo hicimos de Matamoros también. Soy mi chispo, tío. Soy mi chispo, tío. De Tampico, ¿verdad? Tampico hermoso. Bailaré de Tampico. De la colonia de Cascajal, ¿eh? ¿Y tú te vas a quedar abajo o también te vas a sentar un bailecito? No, voy abajo, porque no se baila. Para bailes el señor, el experto. Es el profesor. Ok, pues te agradezco bastante esta entrevista. Muchas gracias, y gracias por acordarse de los pobres, ¿verdad? Nosotros los pobres. Un destile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento artístico. Ahora, bueno, y mucho acceso para ustedes. Se lo dijo él, ¿eh? Que Dios me lo diga a los dos. ¿Qué prefieres, Facebook o Internet? Facebook y Internet. Ah, ¿por qué? Pues porque si no tengo Internet, no tengo Facebook. Ella es una campeona, ¿eh? Ella es una campeona. Este elegante y sofisticado espacio es patrocinado por Parrilla House Express. Pollos, carnes y salchichas. Todo a la leña en Parrilla Argentina. Visítales. Plan de Yutla y 10 Mirón, Colonia Buenavista. Recuerda que nos pueden seguir a través de YouTube en el canal Matamoro Rock para a las 12... No, 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 perdón, perdón. Para no que no conozca la cuña. ¡Ahhh! ¡Ahhh!